Bienvenidos todos, todos los presentes, alcaldesas, compañeros, vecinos y vecinas. La verdad que es una estampa muy bonita la que hay hoy aquí. Sinceramente no esperaba tanta asistencia a la presentación de esta obra y muy agradecida por la presencia de ustedes. Es un honor para mí, como concejala de Cultura y de Patrimonio, presentar al doctor en Historia Moderna y Demográfica Histórica, don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, que tras una ardua investigación demográfica nos devuelve un trocito muy importante de la historia de nuestro municipio, reunida en el libro Mogán, Memoria Viva del Pueblo. Este ejemplar, como el propio Rodríguez Calleja explicará a continuación, tiene como fuente principal de información el padrón municipal de 1924 y 1925. Como decía el autor, será el que ahonde en los datos y conclusiones del análisis exhaustivo que durante años ha realizado, por lo que solo voy a dar un dato. En 1924, en el padrón municipal figuraban 1.229 personas, vecinos y vecinas mayormente, concentrados en el barranco de Mogán, el de Arguineguín y la zona de Beneguera. Podríamos decir que son el origen del municipio. Las raíces moganeras, de ellos descienden muchas de las familias que todavía hoy permanecen en Mogán. Seguramente los abuelos y abuelas de algunos de los que estamos hoy aquí. Por eso quiero que acojamos este libro como una ventana al Mogán que no conocimos, pero que de una forma u otra es parte de quienes somos. Precisamente eso, conocer nuestra verdadera historia, conservarla y, cómo no, compartirla, es lo que deseamos en el consistorio. Por este motivo, desde el primer momento hemos colaborado y mostrado nuestro apoyo para que el proyecto saliera adelante y sume así al que hace algo más de un año presentábamos sobre los últimos 40 años del municipio en base a los testimonios de vecinos y vecinas. Antes de terminar, me gustaría agradecer, como no, a don Jesús, también a los empresarios Jorge Álvarez que motivó el comienzo de este proyecto, a los compañeros de archivo Paco Suárez y Tino Zanabria, por su gran implicación, al párroco y vecino Francisco González y al secretario del Registro Civil, Gustavo Pérez, ya que sus aportaciones han sido igualmente importantes y necesarias para completar este recuerdo de nuestra historia que ganamos a partir de hoy con el libro. Mogán, Memoria Viva del Pueblo. Ya se puede consultar en las bibliotecas municipales del municipio y además haremos entrega de diferentes ejemplares a los centros educativos. Ahora le dejo la palabra a don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Buenas tardes a todos. Ya saben que no me gusta hacer diferencias a nadie, porque cada uno tiene una obligación de hacer su trabajo y no suelo hacer diferencias exclusivas. Bienvenidos a todos. Espero que cuando tengan el libro en sus manos disfruten de una página de la historia de Mogán, la historia de los últimos 100 años de Mogán. Tienen ahí la portada del libro que empezaré a comentar. Pero antes quiero decir y agradecer, ya lo ha dicho Consuelo, agradecer a las personas que han hecho posible que esto fuese más amplio. En principio, esto era una propuesta sencilla, una propuesta sencilla de analizar el padrón de 1924. La propuesta corrió a cargo de Jorge Álvarez, o sea, un empresario ajeno a las cuestiones culturales, fue la que impulsó esto y posteriormente tuvo una buena acogida por parte de la Alcaldía y la Concejalía. Y además se unió que durante el tiempo de la pandemia, que no podíamos venir, no podíamos salir, todos estuvimos confinados, hubo personas que colaboraron con ello. Precisamente, don Francisco González, que había hecho un libro sobre el bicentenario de la parroquia de San Antonio de Padua de Mogán, me pasó todos los datos estadísticos de registros de defunciones, matrimonios y bautismos, y se pudo completar aspectos que, si no, hubiera sido imposible. A las personas del archivo, que también han nombrado a Paco y a Tino, que nos fueron dando toda la información necesaria. A José Antonio Ochoa Monvallejo, que es el que hizo la pirámide de población, y a Felicia Oliva Tejera, que hizo las gráficas, que luego verán en el libro. Primero quiero decirles de qué se trata esto. ¿Qué es esto? No es, porque mucha gente me ha preguntado, cuando me preguntan qué estás haciendo, pues yo les digo lo que estoy haciendo, y generalmente siempre creen que es algo de genealogía. No, no es un libro de genealogía. Pero he tenido un gesto con la gente de genealogía, reproduciendo, como verán luego, todo el padrón. ¿Qué es lo que se ha estudiado y se ha analizado? Es decir, se analiza, tras una introducción histórica, que ahora les diré de qué va y tal, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? ¿Y qué hacían? Esto es muy largo de explicar uno por uno. Luego ustedes, lo que yo quiero es que, y los demás, que lo lean, ¿vale? Este es el libro. Hemos cogido una portada del padrón. Como verán, ya ahí hay un error, un error de clasificación. Verán que en Lapio Rojo han puesto 1925. Si lo leen bien, verán que pone ahí Provincia del Pueblo de Mogán, Provincia de Canarias, Partido Judicial de Guía, Ascenso de Población, Padrón General de Habitantes del 1 de diciembre de 1924 al 1 de enero de 1925, o sea que de 1925 no hay nada. El 1 de enero se acabó. Esto lo quiero decir porque en muchos ayuntamientos van preguntando por este padrón y dicen, no, de 1924 no hay nada, de 1925, porque el que lo cataloga se mira a la última fecha y demás. En el libro hay una pequeña introducción. La evolución legislativa para el registro de la población. Es importante que lo lean para que vean cómo se van haciendo los registros demográficos. En nuestra cultura, la demografía, todo el mundo lo sabe, empieza desde el momento en que nació Jesucristo, cuando el emperador mandó empadronar a la gente y dijo, tú eres de Belén y empadronarte en Belén. Ahí empieza la verdadera demografía. Pasado el tiempo, la verdadera demografía corrió a cargo de la Iglesia. Los mejores registros para hacer la demografía histórica son los registros eclesiásticos de bautismo, de defunciones y de matrimonios. Posteriormente fue avanzando y pasó a disposición civil, hasta que en 1870 se ordenó el código civil, el registro civil, y es cuando a partir de los registros civiles comienzan los registros, este en concreto, en el que nosotros hemos trabajado. En esta hay unos antecedentes históricos de la población de Mogán. Es decir, yo directamente no llego a 1924, sino hago unos antecedentes históricos. En los antecedentes históricos, antes de la conquista, el territorio era importante por su población. Voy a hacer una pequeña de mis cosas, que yo digo y tal, uno de los lugares más importantes de población de la isla de Gran Canaria era Arguineguín. Ya sé que cuando el ministro no supo decir Arguineguín, todo el mundo se rió, yo no, yo no, porque a veces somos culpables de que no se conozca bien nuestra historia. Arguineguín es uno de los hitos más importantes en la historia demográfica antigua de Gran Canaria. Aquí es donde llegaron los primeros genoveses, los frailes mallorquines, Pedro de Vera pasó por Arguineguín, Doramas era de Arguineguín, etc. O sea, y a partir de ahí comenzó, digamos, la historia demográfica del municipio de Mogán. Cuando se acabó la conquista, el territorio no quedó despoblado. En Arguineguín fue desterrado, Arguineguín fue desterrado en Menzey de Anaga, con los gomeros, con una serie de servidores gomeros, que luego permanecieron en el territorio y pasados siglos aparecieron en los registros de Tirajana, los Mulagua. Posteriormente el territorio fue repoblándose muy lentamente, gente que ocupaba tierras y la zona quedó prácticamente despoblada y los pocos que quedaban pasaron a pertenecer jurídica y eclesiásticamente de la parroquia de Tejeda. En los primeros registros de Tejeda y en los de Tirajana, hay ya en el siglo XVII, hay algunos habitantes de Tejeda, perdón, de Mogán. Ya el obispo Dávila en 1737 menciona habitantes de Mogán y a partir del tiempo Mogán va adquiriendo población y adquiere su independencia que veramos. Esa población, esa primera población de Mogán, cómo evoluciona la población de Mogán, la conocemos a través de las matrículas de Tejeda. Cada año los párrocos tenían la obligación de hacer unas matrículas para el cumplimiento y conocimiento de su feligresía. Están todas las de Tejeda, yo he extractado las de Mogán. Ahí están de manera seguida entre 1766 y 1800 los tres distritos en los que estaba dividido el territorio, en Soria, Mogán, Beneguera y el total. Como verán, en 1766 había en Soria 13 casas, en Mogán 12, en Beneguera 7, total 32, 125 habitantes. Al año siguiente, bueno, el censo siguiente, la matrícula siguiente de 1772, los habitantes ya en el territorio eran de 156. Este hecho es importante porque el obispo Cervera quiso repoblar el territorio y a través de la reestructuridad económica del país ordenó que el exceso de población que había en el norte de la isla pase a vivir en el territorio del actual Mogán, creando una serie de poblaciones que luego aquello no llegó a nada, que fueron Carlota de Tasarte, Luisiana de Beneguera y Fernandina de Mogán. Hubo varios intentos, incluso hasta después de la Guerra de la Independencia. En 1808 la documentación se perdió, luego vino la guerra y, como sabemos, no fue a nada. Como ven, ahí va evolucionando la población de Mogán. Ya en 1800 en Soria había 16 casas y 75 personas, en Mogán 39 casas y 162 personas, en Beneguera 17, 74 personas y el total 311 personas. No quiere decir que solamente existiesen estos núcleos. Había otros núcleos más pequeños en torno a Soria, en torno a Mogán y en torno a Beneguera. Posteriormente, otras matrículas de Tejeda, todavía sigue Mogán perteneciendo a Tejeda, otras matrículas de Tejeda, ya de 1802 y 1806, vemos cómo va aumentando esa población hasta tener 339 habitantes. Este dato de 339 habitantes ya en 1806 es muy importante. Es importante porque ya empezó a haber acuerdos de que aquellos lugares que tuviesen 400 personas, no llegaban, pero 400 personas, y un lugar para atenderles espiritualmente, podían constituir parroquia y, posteriormente, ayuntamiento. Pero Mogán no tenía, sobre todo ermita. Fue a partir de un indiano, vecino de Tejeda, vecino de Tejeda porque pertenecía a Tejeda, Matías Sarmiento, que en 1804, a partir de su testamento, empezó a mandar dinero. El dinero que mandaba, la mitad se iba quedando por el camino de todo el mundo, de sobrinos y tal, y al final, bueno, se consiguió hacer la ermita de San Antonio que, posteriormente, en 1814, pasó a parroquia y, una vez que pasó a parroquia, posteriormente, Mogán consiguió su independencia, Mogán consiguió su independencia tanto eclesiástica como política, digamos y tal. Aquí ven un gráfico porque, como digo, no llegué directamente a 1924, ya iremos después, pues aquí verán un gráfico en el cómo, a lo largo del tiempo, hice un pequeño estudio de cómo evolucionó la población de Mogán. Ahí tienen la evolución de Mogán hasta el 2019, en concreto, ¿no? Al principio, nada, esos 200, 300 personas. A partir de 1900, hay un importante avance, aunque en la gráfica se nota poco, ya hay 777 personas y el despegue comienza a partir de 1960 con el desarrollo de la agricultura, el desarrollo ya luego posterior del turismo. Posteriormente, ya se pasa a 14.000 personas y el mayor tope registrado de gente registrada, porque estos son datos del Instituto Nacional de Estadística que a veces no coinciden con la realidad, como tú lo sabes, ya en 2012 se superan los 25.000 habitantes. A partir de la crisis del 12, Mogán desciende en habitantes, la crisis, y vuelve a recuperar, ya a pasar estadísticamente sus 20.000 habitantes. Bien, eso es lo que es la introducción. También aparece un pequeño apartado en el que pongo que Mogán su población es muy diseminada. Ahí tienen una imagen antigua, ¿no? Entonces, ya en 1850 don Pedro de Olive indicó que en Mogán había 35 lugares diferentes que están recogidos en el libro y tal. A partir de los años 70, cuando empieza el desarrollo del turismo, hay un trasvase de la población, un desvío de la población. Hasta 1970, la población estaba en la parte interior del municipio. A partir de estos años, todos lo sabemos, la población va hacia la zona de la costa, como los lugares principales, ahora Arguineguín, Puerto Rico y Puerto de Mogán. Bien, esta sería la introducción. En definitiva, es para situarnos en el momento. Esta es la portada del Padrón. Esa portada tiene 100 años. Esa es la portada del Padrón y ahí, a partir de ahí, como les dije, pone hasta el primero de enero, pone 1925, pero que no tiene nada que ver con 1925. Bien, esto es una hoja cualquiera del Padrón. Una hoja cualquiera del Padrón que yo la pongo aquí. Eso está trabajado por mí. El original no está así. He utilizado un código de colores que yo les voy a explicar las entradas que tiene el Padrón. La primera entrada es el número de cédula, el número de casa. Vienen 49, 50, no veo y tal. La segunda entrada donde pone calle, ahí no aparece nada, pero generalmente ponen primero la calle y luego ya no lo ponen más, no lo repiten, pero yo sé la calle que hay. Y antes aparece un número que es el número de personas que hay en ese lugar, pero no pone ni varón ni mujer y verán que a lápiz yo he puesto varón y mujer para saber los varones y mujeres y luego tiene que cuadrar todo, para saber los varones y las mujeres que hay en cada casa y ya si ellos nos dicen la cantidad de personas que hay en cada casa que luego lo iremos desarrollando. Luego aparecen los nombres de las personas con sus apellidos y voy poniendo algunos datos que le falta el segundo apellido porque son expósitos o porque no tienen o porque el registrador lo desconocía. Luego aparece el sexo varón o hembra, en este caso ponían no mujer sino hembra y luego aparece un número que es hecho por mí porque pone en la edad la edad no pone en el lugar de nacimiento y el año entonces yo voy sacando el año que tiene para luego con ese número de edad elaborar otra serie de datos sobre todo la pirámide de población y la relación entre jóvenes ancianos niños etc. Después viene el estado aparecen solteros viudos y tal si ven en el número 50 por ejemplo en el número 50 aparece Catalina Segura Rodríguez y aparece hembra y aparece soltera y con un hijo ese dato lo recojo yo para saber que es una madre soltera así voy viendo lo demás luego pone si sabe leer o escribir donde pone si no si no para ver la instrucción de las personas después aparece el lugar de donde son para ver la endogamia y la exogamia verán que lo que está subrayado pues son de San Bartolomé de San Nicolás de Las Palmas de Tejeda etc. Después van poniendo la provincia después ponen su renta en algunos no ponen nada después pone la profesión como verán aquellas profesiones que no son las más típicas los labradores y los jornaleros yo las voy subrayando sus labores en algunas mujeres y la renta al lado los mamposteros los jornaleros los sarrieros y demás y en la siguiente pone donde están domiciliados y verán que lo subrayado en rojo corresponde con una A al lado quiere decir que está ausente y esa ausencia es como ven arriba generalmente en Cuba en Las Palmas en Camagüey etc. eso se ha hecho hoja por hoja así en una tarde y una vez hecho eso se va elaborando lo que yo les voy a contar ahora ¿no? ¿vale? ahora viene la población por secciones Mogán estaba dividido en tres secciones el valle de Mogán el valle de Beneguera y el valle de Arguineguín y ven ahí en el valle de Mogán 138 casas en el valle de Beneguera 37 en el valle de Arguineguín 158 es decir 233 casas los varones las mujeres eso lo van a ver ahí el total hay una paridad igual de hombres que de mujeres pero eso no es cierto porque sí que había unos pocos más hombres nueve más pero en realidad en el municipio no había más hombres porque gran parte de estos hombres como ustedes verán luego estaban fuera sobre todo en Cuba muchas mujeres también había mujeres viudas pero muchas mujeres casadas que sus hombres se habían ido o gente que tenía que hacer el servicio militar y se habían y se habían ido aquí viene aquí verán cómo estaba distribuida la población en esos lugares en los tres distritos y las casas y el número de personas por casa y hay casas de una, dos, tres en la parte superior hasta 14 miembros en una casa había 21 personas excesivo generalmente las casas que más se repetían eran las casas de tres personas pero la mayor parte de la población se reunía en las casas de cinco y de seis personas o en las de ocho la media de de las casas veremos luego estaba en torno a cinco personas por casa había muy pocas casas en las que vivían solamente nueve casas en las que vivía una sola persona que veremos que veremos luego no todos los hogares eran iguales es una distribución de cómo se clasifican los hogares no es una invención mía es una invención tipo internacional o sea así hay que hacerlo en todos los lugares y luego se puede comparar con otro sitio y tal personas solas como ven eran nueve entre de tres eran mujeres y hombres viudos luego estaban solteros y solteras y una mujer casada que vivía sola el marido no estaba o no aparecía en el padrón luego sin estructura familiar no tenían ninguna relación co-residentes de parentesco diverso que solían ser hermanos hermanos un hermano dos hermanos varones un hermano varón y una hermana mujer etcétera o un tío con un sobrino un abuelo con un nieto un hombre soltero con su criada y una mujer soltera con su criada que no tenían ninguna relación en ese caso y lo más abundante eran las familias nucleares las familias nucleares son aquellas que tenían o habían tenido reproducción como ven ahí lo más importante o lo más destacado eran los matrimonios con hijos 140 matrimonios sin hijos los matrimonios sin hijos pueden ser por tres razones bien porque ya eran matrimonios mayores y los hijos se habían ido bien porque eran matrimonios recién formados y aún no habían procreado o porque eran matrimonios sin fértiles no habían tenido sucesión luego están las viudas con hijos los viudos con hijos y las madres solteras con hijos aquí madres solteras con hijos hay ocho pero había más había más madres solteras con hijos que formaban parte de familias extensas del otro grupo porque vivían junto con sus padres que podía ser el matrimonio o podían ser viudos o madre viuda y tal se formaban otra familia es decir no solamente había ocho madres solteras con hijos sino había más ya estas las familias extensas eran muy pocas y ya un núcleo familiar en el que había varios matrimonios esta que dije esta casa que tenía 21 habitantes era un caso aislado una familia una familia múltiple con esos datos que hemos visto el estado vemos también cómo era la población según su estado civil la población según su estado civil como ven ahí la mayoría eran solteros claro solteros eran de cero años hasta el último soltero el 66% de la población eran solteros los casados el 30 el 31% y los viudos el 2,85% quiero detenerme un momento en los viudos como ven el total de la población viuda era el 2,85% pero hay una gran diferencia entre los hombres viudos que tan solo representaban el 0,65% entre los hombres mientras que las mujeres viudas representaban el 5,08% en realidad había más mujeres viudas por dos razones una porque las mujeres tenían mayor esperanza de vida morían más tarde y dos porque muchos hombres viudos volvían a casarse entonces ya en el padrón aparece como casado por tanto los hombres viudos eran muy poquitos en comparación con las mujeres con las mujeres viudas esta gráfica que que ven ahí es al saber la edad de los matrimonios en esta gráfica vemos la diferencia de edad entre los hombres y las mujeres casados siempre se ha tenido esa idea hasta recientemente que siempre los hombres eran más mayores mayores que las mujeres en este dato verán que hay hay unos 25 matrimonios más o menos en el que tienen la misma edad el hombre que la mujer luego aparecen matrimonios en que la diferencia es de un año y como verán ya los hombres ya superan a bastantes mujeres en un año lo superan en dos años lo superan en tres años hay algunas mujeres como ven ahí que tienen dos, tres un año más que los hombres lo superan ya en cuatro años lo superan en cinco años y a partir de diez años ya no hay ninguna mujer que tenga diez años más que su marido hay dos o tres que tienen igual nueve años de diferencia pero bueno pero ya a partir de diez años son los hombres los que superan a las mujeres e incluso hay un número importante unos catorce o quince según la gráfica en el que los hombres tienen más de veinte años que sus esposas bien esta es la pirámide de población se ha hecho con eso les quiero hacer una advertencia fotografíenla porque el programa de edición ahora como salen todas las correcciones de los libros esto informático al final se la comió para que luego no me digan ni la pirámide dónde está ahí bueno esta es la pirámide de población que esto también se hace en una tarde verán en la pirámide de población que hasta los veinte años o sea las cuatro primeras barras se llaman histogramas los cuatro primeros histogramas son los anchos son más anchos de la pirámide quiere decir que hay una población muy joven hay una amplia natalidad hay una amplia natalidad a partir de ese momento la pirámide es estrecha mucha mortalidad y ausencias que no están recogidas muchas ausencias como verán hay entre treinta y treinta y cuatro años hay un gran retraimiento de los hombres esos están fuera esos están fuera y ya ni tan siquiera aparecen en el padrón en la parte de abajo también hay un retraimiento de las mujeres que puede ser por dos causas una porque han fallecido algunas como causa de partos de alumbramientos el alumbramiento en aquella época era muy muy grave muy difícil o porque muchas de las mujeres pasaban a la ciudad a las palmas a servir y como ven ya a partir de los cuarenta cincuenta años ya prácticamente que era muy poca gente queda muy poca gente y más de ochenta no hay en el padrón no hay personas más de ochenta pero es un error del padrón o del anotador porque mirando los registros civiles en el juzgado de Padel Arginhegin si hemos encontrado en estos años personas fallecidas en Mogán que superaron los noventa años puede pasar una cosa que aquellas personas que fallecieron en Mogán en 1924 con noventa años ya el anotador pasó de anotarla o al año anterior no lo anotaron entonces es un error o sea todo tiene sus 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 errores y sus fallos y tal ¿no? de acuerdo con lo que dijimos antes de de las relaciones matrimoniales las relaciones matrimoniales como pone el lugar de nacimiento de los esposos podemos hallar el grado de endogamia y el grado de exogamia es decir endogamia son los que se casaban entre con vecinos y no es muy elevado no es muy elevado porque tan solo alcanzaba el 54% es decir la mitad de los matrimonios eran entre moganeros el 40% era personas de mogan hombres o mujeres que se casaban con hombres o mujeres de otros lugares no iban muy allá porque este 40% 41% estaba en relaciones generalmente hombres de mogan con mujeres de San Nicolás o de San Bartolomé o al revés mujeres de mogan con hombres de San Nicolás o San Bartolomé la zona de Arguineguín o la zona próxima a mogan y tal luego hay un 5% de matrimonios que no eran no eran ninguno de los esposos eran de mogan pero entre estos matrimonios hay también un alto grado de endogamia por ejemplo los dos esposos de San Nicolás o los dos esposos de San Bartolomé o de Telde o incluso de Las Palmas por tanto estos son los grados de endogamia y esogamia que había en aquel momento ahora ya mogan y mogan ya es una cosa muy rara ahora la esogamia estará por el 80 o el 90% en la pirámide de población como vimos la parte inferior es la más amplia como ven ahí de 0 a 19 años el 52% de la población es decir más de la mitad de la población estaba ahí en los cuatro primeros tramos de la pirámide de 20 a 59 años el 41% casi la otra mitad y a partir de 60 años nada el 6% y vuelvo a decir lo mismo más de 60 años los hombres entre los hombres eran el 5 66% y las mujeres el 6 23% lo que vuelve a confirmar esa mayor esperanza de vida femenina hemos hecho un apartado de la relevancia social en la relevancia social se observa una clase dominante y acomodada muy pocos eran los propietarios los comerciantes los dirigentes políticos las personas que disponían de criados y sirvientes algunos empleados de las factorías de las pesquerías del ayuntamiento el párroco el secretario el alcalde y los maestros y pare usted de contar y esto era la minoría social los dirigentes y el resto era el grueso de la población formada por los agricultores por los jornaleros agricultores de simple y pura subsistencia pero también estaban los ilegítimos los expósitos y en determinadas casas que no he dicho había bastantes niños proijados sacaban de la inclusa y lo registraban como proijados o adoptados y por último estaban aquellos que por determinada circunstancia no podían sobrevivir o por otros motivos y pasaban a formar parte de la emigración como cuando les puse la lámina puse los que sabían leer y escribir y también los que estaban en la escuela bueno lo de la escolarización es para ponerse a llorar digamos sobre todo los que hemos sido docentes hay un apartado en el libro que se lo recomiendo que lo lean los profesores que habla de cómo eran las escuelas pongo en las notas a pie de página el material que tenían sus sueldos sus horarios sus asignaturas ah y no se crean que aquello que nos mandaron hacer de las memorias finales de curso fue un invento reciente no no ya en 1919 antes ya el ministerio ya obligó a los maestros a hacer una memoria y gracias a esas memorias sabemos cómo era la enseñanza en Mogán se debería de saber en todos los municipios pero de momento y está y está escrito y el material que tenían el material que tenían y los niños que tenían y los grados que tenían y claro uno que ha sido docente retrocede 100 años y se asusta se asusta y tal o mantener aquellos niños y tal y hay cosas como ya a veces hablo con amigos o en amigas y les comento lo que había y hay cosas que no saben que existía los que tenemos 30 años si lo sabemos por ejemplo un clarión una plumilla un palillero e incluso en la escuela de Mogán incluso en la escuela de Mogán en el inventario que se hizo seis años después de la pérdida de Cuba y Filipinas aún había un mapa de Cuba y de Filipinas a ver dónde está el mapa sería una joya ahora había un mapa y así así eran las escuelas yo eso se lo recomiendo porque es una cosa anecdótica y por defecto profesional de maestro en 1924 solamente el 65 22% de la población estaba escolarizada pero vean bien bien la tabla casi el total por ciento estaban escolarizados en el valle de Mogán iban a la escuela a Mogán 177 niños en el valle de Beneguera 43 y en Arguineguín cinco niños nada más también es importante que había una mayor escolarización de niños que de niñas una mayor escolarización de los niños que de niñas este asunto de la escolarización en Mogán fue muy deficiente hasta los años 60 ya en 1956 un secretario del ayuntamiento llamado Julio Tauroni hizo un informe al gobernador civil y aparte de decir que era un desastre he copiado para que vean cómo era esto y tal he copiado una frase en la cual él dijo señor gobernador el panorama educativo de Mogán no puede ser más pavoroso y decía cómo era eso y que muchos niños y niñas aprendían a escribir gracias a personas mayores e inválidos que les enseñaban por las cuatro letras y demás si esa era la escolarización claro la instrucción era todavía mucho más deficiente porque la gente mayor no había ido a la escuela en el valle de Mogán tan solo sabían leer el 31% de la población siempre como ven más hombres que mujeres en el valle de Beneguera tan solo estaban instruidos sabían leer y escribir el 23% de la población y en el valle de Arguineguín el 8% en el valle de Arguineguín tan solo sabían leer 18 hombres y 8 mujeres el total de la instrucción en el municipio era muy deficiente el 24-41% siempre insisto mayor instrucción en los hombres el 27% 26-98% que en las mujeres el 21-80% mirando otros censos hice una evolución un estudio como evolucionó la instrucción a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo esta gráfica que ven ahí es como evolucionó la instrucción en Mogán a lo largo del tiempo como ven en 1860 si están los datos ahí tan solo el 3,62% de la población sabía leer y escribir o sea una minoría una minoría cuatro o cinco personas o sea el 96% la línea verde como ven va ascendiendo va ascendiendo tiene un gran impulso a partir de los años 30 entre los años 30 y los años 40 veo a Blas porque a Blas acaso no le gusta lo que voy a decir tal este impulso que tuvo entre los años 30 y 40 fue como consecuencia del impulso educativo de la segunda república que crearon un montón de escuelas y tal aparte de eso luego veremos otros datos aparte del 40 que se mantuvo esa escolarización se mantuvo posteriormente incluso durante la guerra civil la gente estuvo escolarizada y ahí hubo el gran impulso de la escolarización en toda España y sobre todo de la instrucción en lugares como en Mogán en toda Canaria y en toda España no obstante como dije antes Tauroni en el 56 16 años después aún estaba acusando esa deficiencia educativa indicando que el sistema educativo era pavoroso el padrón nos dice el oficio de los cabezas de familia preferentemente el oficio de los cabezas de familia son esos todos esos son los oficios que aparecen en el padrón como ven a mitad de tabla solamente hay dos o tres el resto nada la mayoría de ellos eran jornaleros y labradores los jornaleros y labradores sumaban el 63 con 87% de la población los jornaleros trabajaban un día sí y 30 no con unos jornales de miseria por eso eran los que iban a la inmigración los labradores salvo los grandes potentados eran unos labradores de subsistencia que en años de sequía o de crisis difícilmente podían mantener a su amplia familia como ven ahí y tal destaca también los marinos los marinos que estaban en la costa en Tauro en playa de Mogán y en Arguineguín se crearon las factorías y vinieron los marinos generalmente los marinos vinieron del Levante veremos en los apellidos por los Yobel los Linares se fueron asentando en Mogán el apellido se fue perdiendo y tal y se creó esa situación de marinos los marinos no solamente se dedicaban a la pesca hay un pescador ahí como verán al final si al final está hay un pescador los marinos aparte de la pesca se dedicaban a llevar y traer pasajeros a llevar y meter la mercancía y demás o sea que actuaban como era la guagua digamos traían la mercancía porque no había carreteras llegaba mercancía hasta el puente de Arguineguín o hasta el puente de Mogán y la descargaban o la traían desde el interior y prácticamente esa era su principal actividad como estaban los propietarios entonces eran los ricos los propietarios y las sirvientas y sirvientes las que tenían sirvientes y sirvientes es importante también los pastores por tanto esto nos nos indica que hay un importante una importante actividad ganadera los pastores luego estaban los comerciantes que generalmente todos estaban en el pueblo de Mogán y luego ya vienen los mamposteros los carpinteros zapateros etcétera tienen ahí importante es esto es único en el padrón de Mogán en otros padrones que he estudiado no aparece creo que no aparece para evitar rencillas entre la gente del pueblo que si yo gano más que tú que si yo gano menos que tú eso siempre se ha tenido como muy así y nos dice las rentas de las personas las rentas de las personas o el jornal entonces los jornaleros tenían un jornal diario el día que trabajaban entre dos cincuenta y tres pesetas los labradores la renta de los labradores he hecho un esquema de todos ellos estaba entre quinientas y mil pesetas los propietarios dependiendo de dependiendo de su renta iba entre setecientas cincuenta y cinco mil o sea imagínense la variedad de riqueza o la amplitud de riqueza entre un propietario de setecientas cincuenta y uno de cinco mil las dos personas más ricas de Mogán una era comerciante las dos personas más ricas de Mogán era Encarnación Rodríguez Zerpa que es familia de mi amigo Blas es el que se va a pagar ahora la invitación que me lo ha dicho me ha dicho mi pariente era la más rica de Mogán ya te pillaré no te preocupes tenía una renta de cinco mil pesetas pero no era la más rica porque la más rica era Rosa Macías Millán con una renta anual hace cien años de seis mil pesetas era una cantidad muy respetable muy respetable bien los pastores dependiendo de de su rebaño y tal tenían una renta entre seiscientas y setecientas pesetas los comerciantes entre mil y trescientas pesetas los mamposteros tenían un jornal de cuatro pesetas al día los carpinteros dependiendo había unos que tenían tres y otro cuatro pesetas al día los zapateros de dos cincuenta y tres pesetas los empleados también había una amplia diferencia entre mil y mil setecientas cincuenta el droguero ambulante que creo que todo el mundo de Mogán tiene relación con él que a mí me han hablado de esta persona y tal que era de de Samaria o Samaria en Turquía se llamaba Ángel Benedicto Antalbe Santos Tospal y su renta era elevada de las más elevadas de mil quinientas pesetas el guardamontes cobraba mil quinientas pesetas y los maestros el maestro tenía un sueldo de tres mil pesetas la maestra dos mil ahí verán que aparece peatón el peatón es el cartero es el cartero peatón es el cartero el cartero tenía un sueldo de mil ciento veinticinco pesetas y el secretario del ayuntamiento dos mil quinientas bien algunas mujeres algunas mujeres aparecen como jornaleras también y en algunas aparece un jornal lo que ganaban las mujeres que serían planchadoras lavanderas aguadoras y su jornal referenciado para algunas de ellas iba entre dos cincuenta pesetas y tres pesetas igual que un jornalero normal esto serían los oficios y así muy deprisa y lo que cobraba la gente hace cien años exactamente hay otro apartado en el que me basé en quintas y reemplazos en el padrón aparecen los soldados los soldados y donde estaban cuando se hizo el padrón fue el año del desastre de Anual la guerra de Marruecos la gente no quería ir a la guerra la mayoría de ellos hemos descubierto que eran prófugos del ayuntamiento Paco me pasó unos documentos de diferentes reemplazos y destinos y muchos estaban destinados en África en Ceuta en Melilla y muchos de ellos prófugos en Cuba y en Argentina en concreto en el 27 se acabó la guerra de Marruecos y hubo una ley de indulto algunos regresaron otros no en conclusión era mucho mejor declararte prófugo que muerto en combate pienso yo bueno todos tienen un nombre todos tienen un nombre hay algunos nombres contractos o el apogorismo Pepe Paco y tal no suele haber mucho y tal quiero advertirles una cosa algunas personas cuando hago un trabajo y tal y me dicen pero es que ahí en el padrón pone que mi abuelo se llamaba Juan y ahí aparece Antonio es que era Juan Antonio o Antonio del Rosario ¿sabes? entonces cuando vean esto verán que sus familiares en el nombre habrá errores pero no son errores míos es lo que pone el padrón e incluso otros me dirán que mi abuelo nació en 1886 porque tengo la partida de nacimiento y ahí pone en 1889 es que el del padrón a veces lo hizo así como no vino nadie y dijo cuando nació Dorita la de Beneguera hace tantos años y lo puso por allí ¿vale? o sea eso es para que no se vuelvan locos con esto esta es la relación de los nombres que más se repiten en los hombres el nombre que más se repite es José Juan Antonio Manuel Francisco Pedro etcétera lo ven ahí no hay ningún Jesús además el nombre de Jesús aparece como nombre de mujer que sería María Jesús Jesúsa no sé pero aparece Jesús que al principio me fue creando problemas porque venía Jesús y ponía varón y lo iba contando y no es una mujer o sea es esta circunstancia como ven José y Juan que son nombres muy comunes en todos los lugares pero Antonio que es el patrón del municipio patrón parroquial está en primer lugar vamos uno de los lugares destacados también es una relación de los nombres de mujer claro María va destacada posiblemente cuando solamente pone María sea un nombre compuesto María del Carmen María del Rosario etcétera luego tienen Juana Josefa Carmen Dolores Antonia Jesús como ven ahí Rosa Ana muchos de estos nombres serían compuestos incluso ven ahí Pino y sería posiblemente María del Pino pero yo no me lo puedo inventar es lo que dice ahí estos son los nombres no hay los nombres actuales sobre todo los profesores en sus listas no tendrán casi ningún nombre de estos ni de hombre ni de mujer también hice un estudio de los apellidos los apellidos que más se repiten pues son los comunes Suárez son apellidos que son frecuentes aún en el municipio Suárez Hernández Ramírez García Rodríguez Sánchez León que es un apellido típico de aquí de Moen y así sucesivamente los apellidos se han sacado no de todo el padrón no solamente de aquellas personas cuyo apellido es susceptible de propagación es decir de los padres de las madres de los padres y madres viudos y de las madres solteras los apellidos son los que eran los que se iban transmitiendo claro los apellidos de las mujeres se fueron perdiendo y los apellidos de los hombres si tenían hijas también se han ido perdiendo pero estos eran los más frecuentes de los cabezas de familia en aquel momento esta gráfica es interesante esta gráfica se ha tomado con los datos del registro civil los nacimientos los matrimonios y las defunciones en ese periodo de tiempo del 24 al 27 es importante por la siguiente razón porque verán ahí que el 25% el 25% de los matrimonios eran capaces de generar el 67% de la población e incluso el 8% porque ese 8% que están fallecidos también lo generaban esos matrimonios porque muchos niños morían morían jóvenes ¿vale? ahora viene el gobierno social el gobierno local esto no entraba esto no entraba en el libro o sea porque era el padrón pero como estábamos en el confinamiento cuando estaba escribiendo pues Paco me iba pasando cosas allí yo las tenía que ir a encajar y tal y apareció lo del gobierno local claro en el padrón viene datos sobre el gobierno local no podemos eliminar el padrón del gobierno local porque correspondía al ayuntamiento bien voy a decir una cosa que no quiero que se malinterprete porque a veces tal bueno en 1924 Mogán contó con un golpe de suerte el golpe de suerte de Mogán fueron dos aspectos el primero la desaparición de Marcelino Quintana Marcelino Marrero que en paz descanse con todos los respetos y el segundo la dictadura de Primo de Rivera o sea imagínense que estoy diciendo es una barbaridad un fallecimiento y una dictadura bien aquello para Mogán fue un cambio tremendo que a Mogán le puso en la normalidad con la dictadura de Primo de Rivera en toda España se mandó a hacer una revisión de todos los ayuntamientos lo primero que se hizo fue cambiar el ayuntamiento que había vino el sargento de la Guardia Civil de Santa Lucía de Tirajana que dependía Mogán y cambiaron el ayuntamiento así de la noche a la mañana y pidieron revisión pero aquello se hizo mal y se cambió otra vez el ayuntamiento y se volvió a hacer mal con compromisarios que estaban fallecidos bueno un desastre y se volvió a cambiar otra vez porque se hizo otro ayuntamiento y se puso a gente que eran analfabetas que no sabían leer y escribir total en el corto plazo de año y medio la corporación municipal se cambió durante cuatro veces que era un desastre y además se mandó a hacer una inspección general la inspección general ya verán es para llevarse las manos a la cabeza no había nada o sea no se habían cobrado tributos no estaban resueltos las tributaciones ni los tributos ni quien tenía que pagar en la caja no había nada no había caja de caudales no había libro de cuentas no había junta de enseñanza no había asuntos de medicina no había nada de nada de nada porque el ayuntamiento hasta este momento se llevaba de una manera personal todos los de Mogán saben cómo se llevaba aquello y tal no había nada de nada hasta tal punto era tal desastre que el gobernador civil ordenó la supresión del ayuntamiento y dijo que ante esa circunstancia el ayuntamiento debería de unirse como ellos quisiesen o a San Bartolomé o a Tejeda o a la aldea con buen criterio con buen criterio a la gente que le encargaron aquello parece que lo dedicaron bien y salvaron el ayuntamiento o sea salvaron el ayuntamiento hicieron ya verán hicieron una serie de alegaciones y tal una de las frases que se que verán ahí es que dijeron que si el ayuntamiento se uniese a uno de estos tres la distancia falta de carreteras falta de servicio etcétera etcétera tal Mogán se convertiría en un aduar africano yo lo de aduar no lo había oído nunca mire y tal y un aduar africano es Mogán se convertiría en una tienda de beduinos desaparecería afortunadamente aquello se salvó y el ayuntamiento siguió para adelante no para allá porque ya llevamos para no extenderme más el libro tampoco esto no es mío el libro tampoco iba aquí y al final se decidió poner un álbum fotográfico lo rescató Francisco Suárez y Tino creo del fondo ahí lo tienen el fondo municipal y hay un álbum fotográfico en el que están representadas pues la gente del lugar una estampa que queda muy bien de la escuela y de la época de hace 100 años que al pasar aquí pues se va a mantener y no se va a perder seguro ahí ya lo verán ahora familias y demás y esto es el regalo que le hago a los genealogistas a la gente de genealogía al final se ha puesto todo el padrón decidimos poner todo el padrón por varios motivos uno de ellos es porque el padrón ya está aquí ya el original no se va a tocar se preserva esto pasará lo tendrán ustedes y pasará a las escuelas y nos lo pedirán de América o de cualquier sitio y tal y ahí están todas las personas están de esta manera no está como la hoja que ustedes vieron es decir solamente está el domicilio estas son las dos primeras casas el domicilio la familia que está en ese hogar la relación con el cabeza de familia la esposa como ven los hijos la sirvienta la cuñada la naturaleza de donde son y el año de nacimiento la profesión que tienen y la observación la A es ausente el ausente el libro luego tiene una serie de de anexos y en exos anexos verán la relación de los ausentes en exos anexos verán la relación de los soldados en esos anexos verán la relación de los maestros o sea todo eso lo verán ahí vale para 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 que lo vean esta sería la siguiente hoja ya viene la calle San Antonio la calle Real etcétera no sus labores y así hasta los mil doscientos veintinueve personas gracias a todos ustedes como ponen ahí me falta poner a los medios de comunicación y antes de que acabe pueden hacer las preguntas que quieran y antes de esto la señora alcaldesa y la concejala de cultura a las personas que aparecen ahí a Jorge a don Francisco les van a hacer entrega delante de ustedes para que reciban un aplauso ellos por haber contribuido a esta obra gracias a ellos no se ha salido adelante muchas gracias aplausos